Esta es la primer peña para aclarar qué hacemos, así que seguramente vamos a hacer una próxima, así que están todos y todas invitados porque es abierto a todo público. Así que la idea de esto es justamente mostrarnos y seguir incluyendo gente y mostrar un poco del feminismo en toda su pluralidad porque acá hay arte, comida, de todo. Ahora decían bien en las lecturas, es decir, ustedes eligen temas, tópicos y los van desarrollando, así como los encuentros que hacen ustedes, pero en este caso en la peña. Sí, tal cual. Y también intentamos dar un espacio para aquellas mujeres que tengan escritos propios, que canten, que tengan ganas de mostrar su arte, tal vez en un espacio en el que se sientan cómodas, más seguras. No sé, invitar a todo aquel que tenga ganas de compartir. La idea más o menos del evento era esa, que sumen todas las propuestas que tengan ganas y tratar de hacerlas posibles. Bien. Por ejemplo, ¿la lectura de qué tema va a ser o de qué temas? Bueno, una compañera eligió poesía feminista, que fue recopilada a lo largo de encuentros que se hicieron por la lucha por la legalización del aborto, que se llamaron Los Martes Verdes, si mal no recuerdo. Bueno, se recopiló poesía que se leyó ahí. Después también tenemos un texto propio que hicimos como para representarnos. Y creo que eso es en texto más o menos lo que elegimos. Después también hacemos música. No, creo que nada. Un poco de todo. Sí, sí. Algo que sea bastante plural, digamos. Nosotros decíamos, destacábamos el otro día, el hecho de identificarse aquí en San Carlos. Ustedes están logrando cada vez que se sumen un poquito más. Al principio eran, no sé, 5, 8, 10. Hoy vemos que en La Peña ya hay más gente. De a poquito creen que se van sumando más sancarlinas y sancarlinos, porque La Peña no es para mujeres solamente. No, sí, claro. Sí. La verdad que todas las veces que convocamos, cada vez hay más personas que se suman. Y estamos, bueno, estamos muy contentas por eso. Y además vemos que tienen mucha más llegada cada vez todo el trabajo que nosotros hacemos, que no es solamente la juntada, sino que está todo el trasfondo en las redes sociales y demás. Todo el tiempo hay un poco más siempre de recepción y buena onda. Y eso la verdad que nos da muchas ganas de seguir. ¡Gracias!